A balazos, así es como este comerciante en Trujillo, intentó evitar el decomiso de su mercadería por parte del personal del municipio. Como se ve en las imágenes, este hombre de casaca ploma empuja a los efectivos que intentaban ingresar. De pronto, aparece este otro sujeto de polo azul, quien sale con un arma en mano y comienza a dar disparos al aire. Todo esto ante los gritos de los pobladores que tuvieron que salir huyendo del lugar para poner a salvo sus vidas. Todo se originó cuando los agentes quisieron retirar una vitrina que se encontraba en plena vereda, obstaculizando el libre tránsito de las personas y que le pertenecía a José Reyes Angulo, un comerciante de la zona. En su defensa, la esposa del comerciante indicó que solo actuaron en defensa propia. Han venido, le han pegado a mi cuñado, le han pegado al servicio técnico que ha estado ahí y se han llevado a las cosas. Él tiene licencia, todo está en regla, nosotros acá no tenemos miedo. Nosotros acá vamos a denunciar el abuso de la autoridad de la municipalidad. Al respecto, el gerente de seguridad de Trujillo lamentó lo sucedido y calificó el hecho como un acto delincuencial. Tiene una actitud totalmente desatidada de parte del señor, que si bien es cierto tiene licencia para portar armas, pero la actitud de él es totalmente, le podría decir delincuencial, porque está contemplado como un delito, el hacer uso y el empleo de un arma de fuego en forma ilegal. El caso se encuentra en manos del complejo de investigación criminal. La comisión de defensa de la municipalidad